Festejando la nueva comisión ya oficializada a la cabeza de Marcelo Vega y todo su equipo, toda la comisión del centro vecinal. El nuevo centro vecinal, y sí lo vemos también, obviamente, a Emilio Gutiérrez, quien estuvo como veedor, o sea, la Federación de Centros Vecinales de la provincia estuvo allí como veedor para que todo el escrutinio se realice en perfecto orden. Lo llamativo de todo esto, que fue una masiva concurrencia de socios, miren todo eso, esto es lo que es el playón del centro vecinal, realmente sobrepasó todas las expectativas, en su totalidad el padrón estuvo presente para realizar su voto y, bueno, favoreció a la lista morada, la número 33, como decíamos, su presidente, señor Marcelo Vega, quien, bueno, a partir de ahora ya va a estar a cargo del centro vecinal del barrio Autódromo. Después de muchísimos años, cerca de 20 años, nuevamente los vecinos del barrio Autódromo lo tomaron como una verdadera fiesta esto, con una responsabilidad, ni que fuera alguna elección oficial, ¿no? Todos participaron, se llegaron, algunos que obviamente no entienden cómo es el sistema, pero yo soy vecino, quiero votar, pero si no es socio y no figuraba en el padrón, no podía votar. Pero de ahí no pasó a mayores. Participaron bastante, casi toda la barriada, ¿no? Porque usted viendo las imágenes, mucha la convocatoria. Muchísima la convocatoria, realmente vecinos comprometidos, y vecinos, creo yo también, hartos, ¿no?, del manoseo político partidario, ya hartos de promesas y de ver al barrio Autódromo, que cada vez peor sus calles, con falta de infraestructura, con falta de obras, en fin. Realmente, ustedes recuerdan que en un medio digital muy conocido, local, en una oportunidad que muchos vecinos le molestó porque lo tomaron como una burla, diciendo de que el barrio más bonito de la ciudad de Salta, el más lindo era Barrio Autódromo, cuando las calles dicen todo lo contrario, la infraestructura dice todo lo contrario, ¿no? Bueno, ahora... ¿Cuántos años, más o menos, tiene el Barrio Autódromo, ya de vida? Y aproximadamente, si mal no recuerdo, cerca de 70 años tiene. Uno de los más antiguos, los más antiguos de la zona este es el Barrio Autódromo y el Barrio Floresta, ¿no? Claro, claro, claro. Para los vecinos del Barrio Autódromo, en especial, que se reactive su centro vecinal, es un gran logro, ¿no? Un gran logro, un sueño anhelado, dado de que estuvo este barrio, la expresidenta que estaba, que estuvo no en gestión porque se atrilleró en el lugar, no quiso devolver más las llaves, el centro vecinal estaba céfalo, no se presentaban los libros. Bueno, en fin, cuando se logró reactivar a través, obviamente, de personería jurídica y con la colaboración de la Federación de Centros Vecinales, empezó a surgir la esperanza y la iniciativa de... Se presentaron, primero que nada, que se presentaron varias listas, ¿no? ¿Cuántas fueron? Tengo entendido que cuatro, cuatro listas. O sea, es un número bastante importante, dado que a veces en otros centros vecinales prácticamente se presenta una sola y esa queda, ¿no? Por falta de competencia no cuentan... Pasó, por ejemplo, con la Federación de Centros Vecinales.